¿Tenéis la costumbre de aplaudir lo que todavía no os habéis oído? Bueno, en realidad Isabel, ya estamos en onda, ha empezado diciendo una idea que yo creo que es la base de lo que vamos a decir, ¿no? El fenómeno religioso, como tal, ha acompañado al ser humano desde que tenemos conciencia. Desde que recordamos, al ser humano ha habido religiones, ha habido formas religiosas, algunas más elaboradas, otras más simples, más tribales, pero siempre ha habido formas religiosas. Claro, aquí el tema sería preguntarse, ¿por qué? ¿De dónde viene la religión? Y ya sabéis que hay muchos puntos de vista al respecto, ¿no? Para algunos, la idea de Dios es algo que lo acompaña a diario. Y ven a Dios en la naturaleza, y ven a Dios en los seres humanos, y ven a Dios en las relaciones, ven a Dios por doquier. Para otros, un poco más escéptico, la idea de Dios es una creación psicológica del ser humano, en ese ansia de dar un sentido a su propia vida. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, y me parecen muy interesantes a la hora de hablar de religión y religiones. ¿Qué es? Una, el lenguaje. Siempre nos pasa lo mismo, el lenguaje. Determinadas palabras que no se refieren a realidades estrictamente materiales, son difíciles de definir, ¿no? Cuando hablamos de Dios, hablamos del espíritu o lo espiritual, cuando hablamos del alma, tendremos que ponernos de acuerdo sobre lo que estamos hablando, ¿no? Porque quizás todas esas palabras representan algo distinto para cada uno de los que estamos aquí. Por lo cual, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo si no acercamos posiciones? Eso sería un factor que creo que tenemos que considerar. Otro factor importante. ¿Existe espiritualidad sin religión? Es decir, ¿cabe la posibilidad de tener una vida espiritual sin practicar, sin adherirse a un movimiento religioso? Esto también es otra pregunta interesante sobre la que vamos a hablar. Yo creo que la religión, las religiones combinan esas dos facetas del ser humano, ¿no? Que son la individual y la social. Porque al mismo tiempo que se pertenece a una comunidad, que se practican una serie de creencias en conjunto, al mismo tiempo es una experiencia bastante íntima, ¿no? Las religiones, como movimientos, como fenómenos sociales, nos han dejado algunas de las obras más bellas de la humanidad. No sé, las pirámides, el Partenón, Notre Dame, son algunas de las grandes obras de arte que han dejado a su paso. Son tesoros de la humanidad, la música religiosa de las diferentes religiones, obras de caridad, ahí tenemos el famoso ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Pero también grandes guerras y grandes enfrentamientos en nombre de dioses enfrentados. Bueno, más bien de seguidores de diferentes dioses enfrentados. Porque ¿qué dios ordenó odiar, matar a quienes no creían en él? Así que bueno, como fenómeno humano yo creo que las religiones tienen estas dos, hay que sopesar, ¿no? Tienen estas dos características, vamos a llamarlas positivas y negativas, o como dice el título, luces y sombras, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, de qué enfoque podemos dar a estos aspectos, y para eso Ana va a empezar hablándonos de qué son. Disculpadme que cojan a los papeles, pero no me sé todas las etimologías, porque hay muchas, porque es realidad. La religión, han tratado muchas personas de definirla y de dónde es su origen. Y curiosamente, investigando, he encontrado tres posibles orígenes de la palabra religión. Una, que es la primera que se encuentra, la Dacicerón, y en su obra de Natura Deorum, o sea, de la naturaleza de Dios, y dice que la palabra religión deriva de releguere, del verbo releguere, que significaría considerar, examinar con cuidado. Y dice también que deriva de relego, o sea, de volver a considerar o a recorrer. Esto entonces, literalmente él dice, quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente y como que las releen. Son llamados religiosos a partir de la relectura. Por eso dicen que su origen es de releyere. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este origen etimológico de releyere? O sea, ese cuidado que deben de tener todos los que se acercan a ese culto, a esa religión, para que no se equivoquen, o sea, que sea un estudio muy escrupuloso, que no se salga de realmente de lo que quiere decir. Otra etimología, la que da lactancia, los que han dado historia de la filosofía medieval, conocen a este filósofo, y es de la que más se conoce, religión que viene de releyere, o sea, de volver a unir. Eso es lo que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando escucha la palabra religión. Él decía, obligados por un vínculo de piedad a Dios, estamos relegados. De donde el mismo término religión tiene su origen. Y él dice, no como proponía Cicerón a partir de releyendo. Es decir, lactancia lo que ve es ese vínculo existencial del ser humano con Dios. Es decir, tiene algo dentro que vibra, que le conecta con lo sagrado, y tiene que acercarse a ese Dios. Tiene que volver a unirse. De ahí que lactancia habla de realidad. Y otra última etimología la ha encontrado en Ortega y la Sé, en su libro del Imperio Romano, y él vuelve a hacer referencia a lo que decía Cicerón, o sea, a ese sentido escrupuloso de la palabra de religión, o sea, de releyere. Es decir, él dice, cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es de incuestionable realidad, se hace religioso de ello. Dice, por lo tanto, dice, el que no se compara a la ligera es cuidadoso con todo lo que está estudiando. Es decir, lo contrario de religión es la negligencia, el descuido, el desentenderse, el abandonarse. De hecho, yo no tenía ni idea, me he enterado preparándome a la conferencia, que frente al relego está el neglego, es decir, el religioso se opone al negligente, es decir, al que olvida lo sagrado. ¿Lo conocí? Este origen. Es que me ha parecido muy curioso también. O sea, una vuelta más a lo que hablaba Cicerón, es decir, cuando uno se descuida, cuando uno olvida esa parte mística que tiene todos los seres humanos, como decía Dani al principio, porque es lo que nos diferencia de los animales, porque en los animales vemos a veces ese tipo de inteligencia o esa generosidad cuando van en una manada, pero el sentimiento religioso, el sentimiento místico, es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, esa búsqueda de los sagrados, esa búsqueda de lo místico, es lo que nos hace realmente humanos, de hecho, cuando vemos a alguien que es muy chato, que vemos que es demasiado violento, decimos, es una bestia, es un animal, y a veces decimos, bueno, es que hay animales que son mejores que esta persona, que ha olvidado ese vínculo con los sagrados. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? ¿Y dónde viene el conflicto? Que la religión es diferente a la forma religiosa, o a las religiones. El profesor Libraga ponía un ejemplo, es decir, imaginaros una lámpara o un farol, un farol con cuatro caras, y cada cara del farol, cada espejo, cada cristal, tiene un color. dependiendo de dónde mires, el farol va a tener un color u otro, pero quitémosle todos los cristales de colores a ese farol, la luz es la misma. Entonces, de ahí vienen los conflictos, cada uno quiere imponer su propia forma religiosa, y olvida la religión, que es, digamos, la que une a todas. También ponía el ejemplo de un envoltorio y la cerámica. La cerámica que está dentro es lo esotérico. En cambio, el envoltorio de esa cerámica es distinto para cada religión. Entonces, ¿en qué nos estamos fijando? ¿En lo exterior o en lo interior? Y, bueno, podríamos también diferenciar. ¿Un ritual cristiano es diferente de un ritual azteca en la forma? ¿Pero el espíritu cristiano es diferente al espíritu azteca? ¿O hay algo de fondo? ¿Hay un hilo conductor en todas esas formas religiosas que realmente es ese Dios, ese algo, ese aquello que todo el mundo, todas las religiones y todos los hombres han intentado acercarse? ¿Ok? Quedémonos también con esa edad. Y para dar paso a Dani, os digo que el sentido de la vida y esa religiosidad tiene también mucho que ver con lo simbólico. Entonces, él nos va a hablar de esa parte de la religión y la simbología, hasta qué punto son importantes los símbolos dentro de la religión. Efectivamente, como decía Ana, parece ser entonces que hay una actitud interior que sería la religión, o sea, el deseo de volver a encontrar o de volver a unirse con el sentido de la vida, con los demás. y otra cosa serían las religiones como las conocemos. ¿No? Es decir, estas religiones necesitan determinadas formas de expresión y en gran parte estas formas de expresión son simbólicas. ¿No? Normalmente, si os dais cuenta, los textos religiosos no hablan a la razón. Exactamente. Hablan a otra parte del ser humano. Tienen toda una serie de leyendas, de metáforas, de parábolas, de símbolos, en definitiva. ¿Cuál es el problemilla? Podríamos decir, ¿dónde hay una pequeña sombra en esto? Hay una pequeña sombra en que tendemos a literalizar esos símbolos. Tendemos a buscar que sean un hecho fáctico, un hecho material, un hecho denso. Y entonces pierden su sentido original. ¿No? Nosotros, por la cercanía cultural que tenemos, han hablado del cristianismo. Tenemos la religión cristiana muy cercana. ¿No? Bueno, sabéis que se dice que Jesús, Cristo, nace de María Virgen por el influjo del Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Sabéis que esto no es solo propio del cristianismo, sino que está en toda la historia de las religiones del mundo? Determinados personajes muy especiales creerían que habían nacido de una forma especial. En India, Krishna también nace de una madre virgen. O Buda. Siddhartha Gautama el Buda nace cuando su madre sueña con un elefante blanco. Y entonces queda en cinta. Y así otros tantos. Vámonos a Mesoamérica, que es Salcoatl. ¿No? Que nace cuando su madre se traga una piedra preciosa. ¿De verdad creemos que los impulsores de estos movimientos religiosos creían que estos seres habían nacido así físicamente? ¿No se referirá a algo más abstracto, algo más simbólico? Es decir, ¿no se referirá quizá a la grandeza de esos personajes que vinieron a traer un mensaje para impulsar moralmente a la humanidad para hacernos mejores, un mensaje de fraternidad? Yo creo que esto tiene mucho más sentido. Y así otros tantos símbolos. Hay que estudiar un poquito de religiones comparadas y de mitología. Los mitos son muy importantes para darse cuenta de esto. De todos los dioses y personajes especiales que nacen en el sostillo de invierno. De todos estos personajes cuya vida ha acabado en una crucifixión. La cruz es un símbolo que está en todas las religiones del mundo. No conozco una religión o mitología en la que la cruz no esté presente. El anhelo de llegar a ese reino especial que está al final que unos llaman el paraíso que otros llaman el nirvana o que los antiguos nórdicos llamaban el manjara. El amenti de los ejercicios es decir que son no es que no sean reales que son realidades de otro tipo seguramente y hay que hacer un ejercicio que yo le llamaría filosófico de ver qué hay detrás de esa forma. Cuando nos quedamos en esa forma y le otorgamos un significado unívoco pensando que eso es así lo achatamos la comprimimos entonces nos volvemos un poco fanáticos. Yo invito de verdad a que hay mitología universal porque me parece apasionante yo soy enamorado de la mitología. Bueno, ya sabéis que nosotros diferenciamos entre religión y mitología ¿no? Mitología son las religiones del pasado son aquellas religiones que ya no tienen seguidores que ya no tienen devotos pero habría que pensar que las religiones actuales un día serán mitología por ejemplo últimamente he estado leyendo algunas cosas de astronomía y me encuentro que los griegos tenían un mito precioso que hablaba de una madre y un hijo que por circunstancia habían sido transformados por los dioses en una osa y su obsesión ¿vale? es decir la osa mayor y la osa menor y Zeus el rey de los dioses los coloca en el cielo en lo más alto del cielo pero otra diosa por haber contrariado las leyes porque se habían equivocado en algunas cositas tenéis que les invito ya para hablar les impone un castigo que es que le pide a su hermano José el dios del mar que nunca puedan bajar por el mar a la tierra que siempre tengan que estar suspendidas en el cielo que estén ahí aprisionadas que nunca se puedan mover supongo que todos sabéis que la osa mayor y la osa menor son estrellas circunpolares que significa que vista desde una determinada latitud de la tierra es tanto bueno aquí tenemos un astronomo que sabe mucho más de astronomía que yo Alberto que se pueden ver todo el año no se pone los egipcios las llamaban las estrellas nunca desaparecientes las estrellas que no conocen la fatiga estamos hablando de derechos científicos fijaos de que forma tan bonita tan inspiradora tan simbólica revisten este conocimiento pero lo sabían es ciencia de verdad que tenemos que tenemos que volver a leer los mitos y los textos religiosos desde un nuevo enfoque del que ahora después vamos a hablar un poquito ¿vale? no sé si me queda algo más por decir o te doy paso ¿cómo se llama el mito? ¿cómo se llama el mito? el mito es el mito de Calixto la lengua Calixto es decir tenemos que volver a mirar los símbolos desde otra óptica ¿no? porque encierran mucho significado tienen mucho significado y cuando nos empecinamos en darle solamente uno nos volvemos fanáticos todo fenómeno en el que nos cerramos a ver otras partes de la verdad y nos negamos a comprender que nosotros tenemos una parte de la verdad pero que se puede complementar con mucha otra al final se vuelven un poco rancios se instancan y se genera un fanatismo que es de lo que nos va a hablar hemos dicho al principio que religión viene de peligro y curiosamente cuando pensamos que las religiones han unido todo es cuando más guerras de religiones hay ¿qué está pasando? un poco lo introducí a Dani cuando alguien se cierra y se encasilla de alguna forma se vuelve fanático entonces ¿cuál es el problema? yo voy a dar pinceladas de lo que serían las personas fanáticas ¿vale? ¿qué es un fanático? pues el que se ha ido a un extremo se ha ido a un extremo y no contempla nada más que lo que estamos viendo en este en estos momentos pues queda igual por donde mire el islam el cristianismo es que se extrapolan se ciñen a sola una parte de su verdad y como es su verdad y nada más que su verdad se digamos que no es que se aparte de encasillarse es que están como coaccionados a no pensar nada más con lo cual otro problemilla es que no tienen argumentos para cambiar de posición porque dicen bueno es una idea realmente han entendido esa idea si llegaran al trasfondo de lo que realmente es la religión cristiana o el islam porra en Andalus perdona cuando estábamos con los andalusíes estábamos conviviendo cristianos musulmanes y árabes y eso no y Dios entonces si eso en un tiempo si eso en un tiempo pudo ser posible ¿por qué ahora no? entonces ¿qué estamos? volviendo hacia atrás o quizás el problema como decíamos al principio no es que sea de la religión sino de esos líderes religiosos que malinterpretan esa enseñanza y no la saben transmitir con el real fondo sino con una literalidad porque a veces como decía Dani de la Virgen la fida del Espíritu Santo si nos quedamos en la literalidad dice madre mía eso es imposible pero es que es un símbolo entonces no nos quedemos en esa forma hueca eso lleva al fanatismo además otra cosa importante nadie tiene la verdad en el bolsillo y no hay pueblo elegido y pueblo maldito sino ¿de qué estaríamos hablando? como decía antes Dani que Dios ha dicho que hay que odiar al que tenemos al lado o al hermano cuando al contrario todos los mensajes de todos los avatar son de fraternidad son de unión son de convivir entonces el problema es ese cuando los que están a la cabeza de esa forma religiosa interpretan mal todas esas enseñanzas otro problema que tiene la persona fanática pues eso que piensa poco o nada si es que piensa el problemilla es que eso desarrolla ni siquiera sentimientos sino unas pasiones incontrolables que le lleva pues como hemos visto en los casos de los atentados a ponerse un chaleco y a inmolarse el nombre de Alá cuando Alá eso jamás lo dijo entonces ¿qué se le ha pasado por la mente a ese ser humano para llevar esa acción? ¿qué le pasa también al fanático que es un intolerante por definición? a ver si las religiones religan y unen el intolerante quiere estar solo con la parte de la verdad y no va a querer integrarse en toda una sociedad entonces iría en contra todo ese fanatismo de lo que va buscando la religión con lo cual el fanático no escucha le basta y le sobra con lo que tiene y ese es el origen y el nacimiento de la tiranía y eso es lo que estamos viendo en muchos de los países donde esas religiones se imponen sin dar ninguna opción a nada a nada entonces desde bueno desde Nueva Acrópolis uno de los principios que tenemos es el ejercicio es decir un abanico como el que tenemos de humanidad donde existen tantas razas religiones sexo condición social color nosotros lo que miramos es el alma es el alma que no tiene ni sexo ni edad es algo que tenemos todos dentro y que no podemos despreciar porque sea de un color u otro entonces ese eclecticismo es lo que nos va a llevar a una tolerancia activa a lo que también proponen la religión como una cara más de la pirámide como está el arte como está la política o como está la ciencia es una forma de llegar a la verdad pero cuando se fanatizan es cuando tenemos el problema no sé si conocéis hay una entrevista que le hace Leonardo Boff es un teólogo brasileño que en una ocasión tuvo la posibilidad de entrevistar al Dalai Lama y entonces bueno como teólogo quiso chincharle un poquito y le dijo bueno para usted ¿cuál sería la mejor religión? claro él pensando que le iba a responder bueno el turismo o alguna religión o alguna religión oriental ya que él ¿sabéis la respuesta del Dalai Lama? dice la mejor religión es la que más te acerca a Dios y la que te hace mejor persona claro a Leonardo lo dejó en el sitio y entonces claro ya le dejó sin argumentos y es que es verdad no hay ninguna religión buena o mala si la religión es lo que hace que tú estés en contacto con los más sagrados que tienes dentro de hecho el entusiasmo como tal viene del griego en teos que es Dios en nosotros Dios en ti mismo y por qué cuando hay una persona entusiasta todo el mundo quiere estar a su lado es feliz porque tiene ganas de vivir porque ¿por qué? porque hay algo hay un brillo en su mirada hay un fuego en todas sus acciones en todos sus pensamientos en todos sus sentimientos entonces desde aquí desde ya promovemos esa tolerancia por favor y para ser tolerante abrir abrir la mente abrir porque es que si no si nos aferramos solo a una dos o tres ideas no son muy pocas cuanta mayor es el abanico de las posibilidades mayor seremos y mucho más tolerantes entonces esto se une con la idea de la religión si es algo social oro y como sociólogos aquí meto el argumento de los sociólogos de Durkheim de Taylor en fin ellos de qué hablan que bueno la religión como tal tiene una parte social que vamos a decir bodas bautizos comuniones o sea ese rito en el que se acercan las personas se unen las familias un chollo para los cámaras también y para cepillos pero es una parte tan tan básica necesaria para algunos sí porque hay una parte de esos seres humanos que necesitan ese contacto de esa manera luego Dani nos hablará como el siguiente paso de la religión sería la filosofía ese amor ese conocimiento porque porque realmente la sabiduría esa búsqueda de la verdad ese contacto con esas enseñanzas que son tan viejas y esas preguntas que todos no hemos hecho alguna vez hasta los más pequeños estoy viendo aquí un niño todos no hemos preguntado alguna vez de dónde venimos y hacia dónde vamos entonces la religión puede dar respuesta a esas preguntas pero es la filosofía la que da un paso más porque no se queda en una sola creencia sino que busca un poquito más dar ese paso en esa escalera para irnos acertando a la verdad entonces te dejo paso pero como decía al principio un tema que creo que nos interesa mucho como filósofos es la espiritualidad no religiosa esto de que las religiones no tienen por qué tener el monopolio de la vida espiritual de la gente no digo que quien sienta afinidad con una religión no la practique al contrario como decía en otras formas de espiritualidad y desde hace tiempo desde hace bastante tiempo se están moviendo diferentes corrientes que hablan de esto y que afirman que ese monopolio de verdad no tiene que ser de la religión como viene siendo desde la edad media habría que preguntarse hasta qué punto seguimos en una edad media por mucha tecnología que tengamos pero hay un término que a mí me encanta que se acuñó en Estados Unidos cuando se empezaron a hacer una serie de encuestas sobre el tema que es el SBNR que significa Spiritual But Not Religious es decir espiritual pero no religiosa esto viene a colación de una serie de entrevistas para hacer una estadística que se hicieron a los jóvenes sobre cómo vivían la espiritualidad y prácticamente todos los entrevistados que eran de la generación higrílicos los famosos millennials se definían así como espirituales no religiosos se definían de forma increíble a mí me ha encantado se definían como librepensadores se definían como espirituales eclécticos ahora que hablabas que han hablado del ismeticismo o como buscadores espirituales y todos se llamaban no adscritos a una religión el 33% según la estadística que esto claro lo había que verificar el 33% de la población de esta generación se definía así eso es un fenómeno curioso y es que yo creo que volvemos otra vez al lenguaje hemos confundido durante mucho tiempo religioso y espiritual pero si os dais cuenta de los propios términos ya de por sí están definiendo realidades distintas porque religioso en el sentido de pertenecer a una religión es eso el que participa de su culto el que pertenece a esa comunidad religiosa pero espiritual es cualquier ser humano que tiene cierto anhelo de encontrar una trascendencia en la vida esto que decía Ana que se pregunta ¿yo quién soy? ¿qué he venido a hacer aquí? ¿qué hay más allá de la vida? ¿hacia dónde va todo? todo esto son preguntas muy profundas de un corte muy espiritual he leído un artículo en la web internacional de Noacrópolis de Fernando Suárez que es el director de Noacrópolis en Francia y decía una idea muy interesante decía una cosa es acercarse a la verdad desde la religión y otra cosa es acercarse a la verdad desde la filosofía el religioso cree en cree en algo que significa que alguien una autoridad externa te ha dicho esto es así y en principio tú debes de aceptarlo y vivir en base a eso ¿no? eso es lo que llamamos un dogma de fe tienes que creerlo para pertenecer a una religión pero el filósofo no cree en cree que es decir tiene una percepción tiene una intuición y va a poner los medios para tratar de encontrar respuestas ya no se trata de un dogma de fe se trata de un proceso de reflexión de encontrar respuestas fuera y sobre todo dentro es un proceso de investigación por decirlo de algún modo de investigación interior no me diría que la idea no está final a mí me parece bastante inteligente en sí el propio ejercicio de analizar filosóficamente los diferentes movimientos religiosos para encontrar el sentido profundo ya es un ejercicio de filosofía es acercarse al fenómeno religioso desde la filosofía y hay hay algo podríamos llamarlo sombras quizás hay un fenómeno que se ha dado a veces en la historia que es que determinadas corrientes que nacen como filosofía con el paso del tiempo se han convertido en religiones a lo mejor somos un poco perezosos y ya por no buscar respuestas mejor que no la que me echan yo voy a poner los casos de las religiones orientales judismo confucianismo o taoísmo nacen como filosofía no como religión Buda Confucio Lao Tse no vinieron a hablar del paradigma de un nuevo dios sino más bien a traer un mensaje una invitación para que el ser humano en la búsqueda del sentido de la vida en ese anhelo de trascendencia tuviera determinados puntos de apoyo para ir como decía Ana encontrando esa respuesta entonces claro al convertirse algo que debe hacerte reflexionar y buscar y esforzarte en encontrar la respuesta en un dogma de fe pues se pierde ese fondo filosófico os voy a poner un ejemplo el budismo que quizás es la más conocida y que ahora está muy de moda aquí en occidente y que los famosos se hacen budistas así de repente ¿no? soy budista estudia la cábala no quiero decir nombres me voy a ir a Portugal que es mucho más mítico que Estados Unidos y voy a estudiar la cábala y soy budista bueno el budismo habla de la naturaleza del dolor del dolor humano no del dolor físico sino de la insatisfacción vital de encontrar un sentido no claro no es lo mismo un enfoque religioso que diga acepta y soporta el dolor así llame simplemente que un enfoque filosófico que diga acepta el dolor pero busca su causa para erradicarlo para solucionarlo el dolor es un mensajero no un castigo de los dioses ¿ves que el enfoque es trascendentalmente trascendentalmente diferente? es casi opuesto y lo mismo sucede con la idea de Dios creo que es uno de los grandes problemas uno de los grandes problemas del fanatismo del enfrentamiento es que hacemos de la idea de Dios una especie de ser humano así muy grande sentado en una especie de trono trono de hierro ¿no? sentado en un trono con poder para premiar o castigar nuestras acciones que ese Dios minas que os diga a ver quién se diga pero desde el punto de vista de la filosofía de todos los filósofos desde la antigüedad Dios es algo así como la inteligencia que subyace detrás de la vida las leyes de la naturaleza las cuales no conocemos bien y tenemos que hacer ese esfuerzo filosófico de encontrar de comprender su sentido es que he visto así la idea de Dios cobra otro significado y yo personalmente recomiendo igual que antes os decía creo que es interesante que estudiamos la mitología desde un enfoque filosófico yo creo que hay que hay que ver todos los fenómenos humanos desde este prisma hay que pasar por encima de las características superficiales para llegar a la esencia como decía Ana mira de verdad es tan importante que ese Dios o ese hijo del Dios verdadero haya nacido en un pesebre en un palacio o en un bosque de verdad es tan importante que lleve una túnica blanca o azul ¿qué más da? ¿por qué no vamos a ver qué mensaje moral han dejado? ¿por qué no vamos a ver qué han dicho? ¿por qué no intentamos extraer una enseñanza de lo que han dicho para aplicarla a nuestra vida y que eso nos ayude en el día a día? a lo mejor este ejercicio filosófico que quizás muchas veces nos estamos haciendo nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana ¿por qué no? no sé vamos a llamarlo filosofía de la religión me parece un ejercicio interesante las religiones en su aspecto social indican también un modo de comportamiento vuelvo al cristianismo porque creo que es la que todos conocemos están los mandamientos que claro vistos desde la religión son casi formas de educar a esas personas de manera social también para que haya una buena una buena convivencia ¿qué pasa? que si dejamos esos principios solo ahí y no vamos a la trascendencia al fondo de lo que realmente buscan esa digamos regla nos quedamos en la literalidad luego al final si no cuento cuento un chiste sobre los mandamientos que te interesan pero como dices aún te hagan exacto fuera de cámara está feo no queda serio Michelle y tú luego lo editas venga ya está te tomas falsa pero es que es verdad como decía Dani no el dios todopoderoso no está en su trono y mirando a cada uno a ver somos ¿cuántos millones de personas en el universo? va a estar pendiente de cada uno si no lo está ni nuestra madre va a estar si lo vemos así lo empequeñecemos y lo limitamos Dios o esas leyes de la naturaleza como decía Dani está en todos lados y en ninguno a la vez porque si le pusiéramos a salir algún límite ya no sería Dios entonces yo creo que lo que debemos de intentar es trascender un poco todo esto como decía Dani la filosofía nos da esa posibilidad ha habido muchísimos maestros que no han ido dejando pistas en este camino no sé imaginaros una autovía queremos ir de aquí a Granada nos va a ir indicando en qué salida qué pueblo vamos a pasar si nos queremos tomar algo por el camino pues ese es el sendero filosófico hay miles ya os digo de maestros que no han ido dejando esa enseñanza han ido delante y no está abriéndonos el camino entonces no olvidemos todas estas pistas y tengámoslas presentes ¿qué pasa muchas veces? que nos secamos y como comentaba Dani en el dolor pensamos que el dolor es un castigo de Dios señores veamos que ha provocado ese dolor y que hay detrás para poder aprender de él y no volver a cometer el mismo error y no volver a sufrir el mismo dolor entonces busquemos trascendamos vayamos a lo profundo a lo que a veces nos da miedo meter las manos si va a haber barro va a haber suciedad o va a haber telaraña porque nunca nos metimos pero es necesario hacerlo si queremos de verdad establecer ese contacto con lo que tenemos más elevado es que no le podemos poner palabras son intuiciones son chispazos son cosas que sabemos que las vemos y no le podemos decir es esto no le pongo palabras pero con esto con esto y sé que tú estás sintiendo lo mismo que llevas entonces ahí ahí queremos llegar un poco a esa a esa religión una a esa eso con mayúsculas no a la forma religiosa sino a esa religión entonces como conclusión un poco y también porque queremos que haya debate con nosotros el hombre siempre siempre ha tenido esa conexión ese que querer no sé vemos la cueva de altamira con esas manos que decimos esa capilla sistina de la prehistoria o esas pirámides como decía Dani o Notre Dame el hombre siempre ha querido de alguna manera no voy a decir reindicar pero sí de alguna manera traer lo sagrado a lo cercano a lo visible por homenaje y también por respeto a eso que siente que está y lo percibe y no le puede poner palabra entonces eso existe ese algo llamado Dios creemos que sí entonces no le culpemos de lo que nos sucede vayamos a las causas y si y tampoco seamos tan la palabra es un poco fuerte pero la voy a decir no seamos tan miserables de ir a Dios a pedirle que nos nos cambie la vida exacto porque eso también lo decía el profesor Libraga si Dios no está en nosotros porque cuando tenemos un problema siempre decimos ayúdame Dios mío o si tropezamos y nos caemos dice ay Dios mío ay Dios mío lo tenemos está dentro de nosotros entonces no lo olvidemos como decía Portega y Gasset no seamos negligentes no nos despistemos no nos descuidemos porque sabemos esto es como todo una casa después de dos días y limpiar se le acumula el polvo pues ¿cómo está nuestro templo interior? busquemos esa ese símil igual que lo religioso está afuera está dentro también nosotros tenemos ese fuego que cuidar ese fuego que renovar todos los días porque si no se apaga y se nota los días en que uno está apagado y además utilizamos esa expresión estoy apagado no tengo fuerza no tengo ganas y cuando estoy bien ¿cómo estoy? vital encendido que quemo que ardo luminoso entonces creo que merece la pena recoger esas luces que nos han dejado las religiones la religión y bueno tener presentes las sombras para no repetirlas porque como decía Berlín el mal del hombre es el olvido entonces no no olvidemos y no seamos negligentes hombre yo ya aprovecho la verdad aprovecho para hacer la 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 cuña de nuestro curso de filosofía porque yo creo que es interesante todo esto que decimos yo el primer despertador a esta visión que tuve en la vida fue el curso de filosofía a mi me ayudó a ver Ana hablaba de esa autovía por la que vamos cogiendo determinadas salidas a mi me ayudó ir viendo tema tras tema que tantos seres humanos desde que recordamos se han hecho estas preguntas algunos millones de veces más sabios que yo la han respondido con mucha inteligencia con mucho amor con mucha voluntad y a mi me ha servido a mi yo me siento yo me siento un filósofo por supuesto muchos de los que estamos aquí y comparamos la escuela de filosofía no somos filósofos de carrera bueno es que no creo que exista la carrera de filósofos pero yo me siento un filósofo y creo que enfocar la vida desde una óptica filosófica realmente las hace mejor estáis invitados no es un dogma de fe tenéis que sentirlo vosotros pero estáis invitados si es que no lo estéis cursando y queráis estáis invitados seguramente os va a ayudar mucho en muchas respuestas a mi a nosotros hemos traído una una cosita cuando estábamos preparando la conferencia Ana encontró de uno de nuestros uno de nuestros poetas favoritos que es Amado Nervo una obra que pertenece a su obra Plenitud que es preciosa Amado Nervo no era exactamente un religioso era poeta era filósofo y era un místico y bueno tiene estas cosas tiene estas cosas que tiene la poesía que habla simbólicamente y no habla exactamente la razón así que ya nosotros la lanzamos nuestra y cada uno que entienda con el alma lo que su alma lleve ¿vale? si amas a Dios en ninguna parte has de sentirte extranjero porque Él estará en todas las regiones en lo más dulce de todos los paisajes en el límite indeciso de todos los horizontes si amas a Dios en ninguna parte estarás triste porque a pesar de la diaria tragedia Él llena de júbilo todo el universo si amas a Dios no tendrás miedo de nada ni de nadie porque nada puedes perder y todas las fuerzas del cosmos serían impotentes para quitarte tu heredad si amas a Dios ya tienes alta ocupación para todos los instantes porque no habrá acto que no ejecutes en su nombre ni el más humilde ni el más elevado si amas a Dios ya no querrás investigar los enigmas porque lo llevas a Él que es la clave y la resolución de todos si amas a Dios ya no podrás establecer con angustia una diferencia entre la vida y la muerte porque en Él estás y Él permanece incólume a través de todos los cambios muchas gracias 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 aplausos